Muy contentos y muy nerviosos también, como cada una de las ediciones. Haber llegado a la número 30 no es poco, siempre recordando a quien lo inició, a Carlos Faul. Y bueno, agradeciendo a todo el mundo que lo está haciendo posible, porque detrás de este festival que ha crecido tanto, hay muchísima gente, lo hablábamos recién con Marcelo antes de entrar en cámaras, que tenemos a nuestros compañeros trabajando en el predio fuerte desde hace muchísimos días. Tenía que estar acá con nosotros Juan Carlos Tocali, que es el vicepresidente, pero que la verdad que se ha puesto también al hombro todo lo que tiene que ver con plateas y la organización estuvo hasta hace segundos en el predio. Agradecerle a él y a toda la gente que está manejando, Ángel Novello también con toda su gente, y a toda la gente que pertenece, por supuesto, a la Secretaría de Cultura y a todos en general, maestranzas, servicios públicos. Porque siempre quedan detalles. Siempre. Van quedando ahí contra el reloj. Además estos últimos días han sido sofocantes y la verdad que el trabajo de la gente no es poco y por eso está bien, coincidimos con Raquel en reconocerles el trabajo que están haciendo, porque la verdad que es fantástico y están ajustando obviamente para que todo salga como queremos. Bueno, y hoy es el gran comienzo. ¿A partir de qué hora, Raquel? Bueno, nosotros tenemos prevista una apertura desde las 21 horas. En realidad, bastante más temprano va a estar ya abierto el predio, dispuesto para que la artística comience, por supuesto, con grandes artistas locales y otros que nos van visitando a nivel regional o a nivel nacional, en el día de hoy particularmente con el cierre de Los Palmeras. De Los Palmeras. Algo nuevo también en Las Tres Lunas porque es la primera vez que tenemos un cierre con Cumbia y Santa Fecina. Y Santa Fecina. Que más o menos medianoche el cierre de Los Palmeras. Sí, nosotros, bueno, la grilla siempre va a fluir. Eso es flexible. Es flexible la grilla. Sí, a veces nos ha pasado que algún artista a último momento no ha podido estar, tuvimos que adelantar, otras veces se atrasa. Por eso es muy difícil cuando nos preguntan a qué hora, es muy difícil decirles exactamente a qué hora. Veo que hay una grilla muy nutrida. ¿Cuántos más o menos artistas están hoy arriba del escenario? Y te digo, estamos programando, hay 16 partes, que no quiere decir que las 16 partes sean todos artistas, porque entre ellas hay un reconocimiento especial a Golis Seriani y a aquellos artistas que estuvieron desde la primera edición hace, bueno, esta es la número 30, 29 años, 30 ediciones. Bueno, sí, además de un poco pedirle a la gente que también acompañe y apoya a los artistas locales, creo que una de las cuestiones principales por las cuales queríamos tener artistas de nivel nacional todas las noches es para que nuestros artistas que han sido los artífices de que este festival haya llegado también hasta acá toquen estas noches, las tres noches, con el escenario y con la platea llena, que es lo que se merecen, porque la verdad que, como siempre digo, tenemos artistas de mucha calidad en la ciudad y hay que saber apreciarlos. Además, también pedirle a la gente que vaya con anticipación, porque suele suceder que se hace ese cuello de botella con los autos hasta que buscan su ubicación en el estacionamiento para facilitar el ingreso y para que todos estemos contentos y tengamos una buena fiesta. ¿El horario de comienzo es sábado y domingo es el mismo? Exactamente, para el día sábado a las 21 horas y el día domingo siempre es un rato antes, es a las 20 horas. También agradecer a todas las instituciones, los clubes y todos los que se sumaron una vez más. ¿Va a haber tres bufets? Va a haber, en realidad son cuatro bufets, pero representados por tres clubes. Tres clubes. Porque Adeo tiene el bufet central, es por el clásico bufet hacia una de las esquinas y Newell's se suma con un bufet al frente de lo que sería la platea y dentro de la platea, es como una sucursal, digamos. Y el Club América tiene el estacionamiento. También van a estar sobre el predio los microemprendedores. Y después, la gente que se ha acercado para su stand de ventas y demás sobre calle Rawson. Pregunto, tema de plateas, la gente que está mirando por ahí dice, yo no me decidí, queda un remanente de plateas. Sí, 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 quedan y las pueden adquirir directamente en cualquiera de las noches en el predio. En el predio. Que va a haber una caja específicamente destinada para eso, así que los esperamos. Y bueno, siempre recalcamos, y lo he hecho en todos los medios en estos días que me han llamado de todos los lugares, es uno de los pocos festivales que aún se puede acceder en forma libre y gratuita, más allá de que no tengan la entrada, todo el mundo puede ver el show y disfrutar de los artistas y de la música en cualquier lugar del predio, así que los invitamos a todos. Muy bien. Bueno, muy agradecidos entonces a todos. Felicitaciones por lo organizativo, digamos, arduo, fueron varios meses de trabajo. Son muchos meses. El tiempo va a acompañar, dice el pronóstico. Sí, gracias a Dios. Muchos detalles. Con mucho esfuerzo. Pero bueno, como la fiesta termina en las tres lunas el día domingo, pero nosotros también la vamos a continuar el martes de carnaval. El martes de carnaval, viene todo junto con este XXL el fin de semana. Para que nadie se aburra. Estábamos viendo antes que había poca venta de turismo, de pasaje. Bueno, pueden disfrutarlo acá en Cañada de Gómez porque el martes vamos a festejar el carnaval con cuatro comparsas locales. También nos visitan desde las parejas. Estará la comparsa de Carcaraña, que es el tercer año que está. Y un cierre con la sonora bonita, que es cumbia, para que la gente pueda bailar alrededor de la plaza. También con buffet atendido por distintos clubes y una de las comparsas que es Estrella del Sur que también ha pedido. ¿Horario, Raquel, de lo del martes? 19 horas se concentran todas las comparsas para iniciar puntualmente a las 20 horas el paso. Muy bien. Bueno, completito el fin de semana. De todo. Para todos los gustos. De todo, desde lo que es las tres lunas hasta terminar con el carnaval. Las tres lunas convencional con la cumbia incluida, cierre de cumbia en los carnavales, comparsas y, bueno, mucha diversión para todo el mundo. Pero ni hablar de la expectativa del domingo por lo de Jorge Rojas también como... Sí, sí, obviamente, obviamente. En realidad... La pista principal. Tenemos la suerte de tener este año tres cierres maravillosos, así que sabemos que la gente va a acompañar de alguna manera. Como dijo Marcelo, el que no tenga su entrada o la compra en el predio o bien pueden continuar a través de www.miltickets.com.ar, mil con números. Gracias por ver el video.